Buenas noches La MES es una empresa de inscripción social que nace en el año 2022 con el objetivo de integrar a personas en situación de vulnerabilidad en un campo emergente como es el de las energías renovables. Actualmente hemos formado más de 106 personas que posteriormente vienen a formar parte de la empresa. Nuestro objetivo es capacitar a aquellas personas, especialmente jóvenes, a que tengan una integración y una autonomía dentro del mercado laboral ordinario. Tenemos un doble compromiso como es la lucha contra el cambio climático y la inclusión social.